que se llama la matriz de grande, yo creo que ustedes más o menos la conocen, esa matriz por lo general tiene dos columnitas, una columnita en donde está el tiempo de desarrollo del proyecto y una columna en donde están las actividades que usted va a realizar en el proyecto, en el tiempo se organiza por meses, supongamos mes 1, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, supongamos mes 2, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, otros son tan explícitos que incluso lo ponen por día, mes 3, semana 9, semana 10, semana 11, semana 12, en cambio en esta columna lo que usted hace es escribir las actividades, esta es la fase 1, esta es la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, esta me voy haciendo la fase 2 con la actividad 4, la actividad 5, la actividad 6 y esta es la fase 3 con la actividad 7, la actividad 8, la actividad 9 y uno lo que va llenando es poniendo unas 6, para que sirve esto, primero yo voy a cometer un error a propósito para que ustedes sepan para que sirve, por ejemplo yo digo, esto lo voy a hacer en la semana 5 y 6, esto lo voy a hacer en la semana 10, 11 y 12, esto lo voy a hacer en la semana 2 y 3, esto lo voy a hacer en la semana 8, esto lo voy a hacer en la semana 7, esto lo voy a hacer en la semana 1 y esto lo voy a hacer en la semana 9 y esto también en la semana 9 entonces supongamos que yo ya cuadre mi matriz cuando usted vea la matriz imaginariamente, recuerde que usted está evaluando el proyecto usted no lo está haciendo, usted trase una diagonal imaginaria trase una diagonal así si en esta diagonal le dan x por encima del margen derecho y en la diagonal ese proyecto está mal hecho por ejemplo, usted dijo que la primera semana, lo primero que usted va a hacer, lo va a hacer en la semana 5 y 6 pero lo cuarto que usted va a hacer lo va a hacer en la semana 2 y 3 o sea como va a hacer usted en la semana 5 y 6 lo que está de primero y en la semana 2 y 3 lo que está de cuarto incluso yo noto una cosa que usted dijo que la actividad 3 le iba a hacer y nunca dijo cuándo le iba a hacer incluso usted le quiere tumbar una semana usted le quiere cobrar la semana 4 y no programó nada para la semana 4 o sea que el diagrama de CRAN le permite a uno visualizar toda la problemática de la programación entonces usted más o menos diría mire esto que va a ser en la semana 10, 11 y 12 de seguro debe ir aquí y esto que usted va a hacer en la semana 5 y 6 lo más probable es que vaya por aquí y esto que dijo que iba a ser en la semana 7 y en lo primero lo más probable es que vaya por aquí o sea que un diagrama de CRAN si usted lo va a ver de forma normal más o menos debe darle una cosa por lo menos así CRAN, 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 CRAN y a veces CRAN más o menos así entonces mire lo que hacemos nosotros lo primero que tengo que hacer es revisión bibliográfica ¿qué significa que usted nunca va a pasar de la revisión bibliográfica? porque se va a gastar las 10 semanas en eso no, pero es que las 10 semanas no voy a revisar entonces hago una cosa ponga la revisión bibliográfica de noveno y póngala de último ¿por qué? porque si usted la pone en ese orden está marcando dependencia en cambio aquí usted se está diciendo mientras estoy formulando el objetivo estoy leyendo y mientras estoy aplicando los instrumentos sigo leyendo y mientras hago el análisis sigo leyendo y mientras hago conclusiones sigo leyendo en cambio si lo pone así dice primero voy a leer y después voy a hacer lo otro y eso es una mentira o sea que más o menos el diagrama va como acostadito así puede haber simultaneidad en las tareas estas tareas dos tareas son simultáneas en cambio esta tarea es independiente de las otras pero aquí hay unas tareas que son simultáneas incluso esas pero hay otras que son independientes lo importante entonces es lo siguiente que inmediatamente usted vea que le hace cambios al diagrama de gran o a la mantriz de gran usted tiene que decir lo siguiente mi hijo le toca cambiar el orden de los objetivos específicos porque usted armó las actividades y las fases en desorden y ahora me hace el favor y cambia el procedimiento porque usted tiene el procedimiento en desorden y las actividades las tiene mal puestas o sea que el cronograma va relacionado con el procedimiento y va relacionado con los objetivos específicos más o menos Gracias.